El 30 de noviembre de 2022, el mundo cambió para siempre. Ese día, la Inteligencia Artificial, o IA, pasó de ser un concepto futurista a convertirse en una herramienta accesible para todos. Todo gracias a ChatGPT, una tecnología que puso el poder de la IA en manos de cualquiera con acceso a Internet. ChatGPT, o Generative Pretrained Transformer, es una inteligencia artificial con la que puedes tener una conversación tan natural que podría engañar a cualquiera. En tan solo 5 días explotó en popularidad, alcanzando un millón de usuarios más rápido que cualquier otra plataforma en la historia. Para que te hagas una idea, Facebook tardó dos años en llegar a esa cifra. Instagram lo hizo en 18 meses, Pinterest en 4 meses y Angry Birds en 35 días. Pero ChatGPT lo hizo en solo 5. En este momento, hay una batalla sin cuartel en curso. Las principales compañías de tecnología están luchando por ver quién dominará el mercado de la IA. Quienes ganen no solo controlarán una industria multimillonaria, sino que tendrían una influencia sobre la sociedad mayor que cualquier líder o político en la historia. Estarán en la cúspide del poder, controlando los recursos más valiosos del siglo XXI, los datos y el conocimiento. Es un renacimiento, es una edad de oro. Ahora estamos resolviendo problemas con aprendizaje automático e inteligencia artificial, que ya sabes, estaban en el ámbito de la ciencia ficción durante las últimas décadas. Tanto las empresas tecnológicas nuevas como las antiguas han visto cómo el precio de sus acciones se dispara, haciendo que los magnates tecnológicos del mundo se enriquezcan aún más y empujando a más de una docena de nuevos multimillonarios de IA a la lista de multimillonarios de Forbes. Lisa Su transformó Advanced Micro Devices en una potencia tecnológica, disparando las acciones de la empresa 60 veces desde que asumió el mando en 2014. Brett Atkuk fundó Fakeure, una empresa que está desarrollando humanoides impulsados por IA para integrarlos en la fuerza laboral, recaudando 675 millones de dólares en el proceso. Shinsaku Sagami revoluciona el mercado de fusiones y adquisiciones usando IA para conectar compradores y vendedores de pequeñas empresas, facilitando la sucesión en empresas familiares. Kwa Dong Xin, conduce a Koenig Semiconductor al éxito en medio de la fiebre de la IA, impulsando las acciones de la empresa un 56% en el último año. Charles Liang, fundó Super Micro Computer, cuya infraestructura de TI se ha vuelto esencial para las empresas de IA, logrando que las acciones de la empresa suban más del 1.100% en 12 meses. Pero no es solo para millonarios, esta revolución de la IA está creando una nueva generación de millonarios y emprendedores. La riqueza está al alcance de tu mano, pero solo si actúas ahora. Por eso, en este video te mostraremos exactamente cómo aprovechar esta oportunidad. No importa si tienes conocimientos técnicos o no, hay algo para todos. Lo que aprenderás en este video podría cambiar tu vida. Lo realmente asombroso del 30 de noviembre fue que ChatGPT no solo lanzó una herramienta poderosa, democratizó el acceso a la IA. Por primera vez, cualquiera podía acceder a la inteligencia artificial sin necesidad de tener un doctorado en informática. Esta democratización es una mina de oro, llena de oportunidades que solo esperan ser explotadas. Todo lo que necesitas es identificar cómo estos modelos pueden aplicarse en diferentes industrias. En la terapia, las finanzas, el ámbito legal y más. ChatGPT eliminó las barreras para que cualquiera pueda utilizar la IA. Y esa es una lección que debes aplicar. Hoy, este asistente virtual no solo genera palabras, crea mundos, escribe documentos legales, guiones de ventas, videos, imágenes. Las posibilidades son literalmente infinitas. La inteligencia artificial ya nos ayuda a diagnosticar enfermedades mejor, a emparejar medicamentos con personas según su enfermedad para que puedan recibir un mejor tratamiento. Así que va a ayudar a un montón de personas a recibir tratamiento y a obtener una mejor atención médica que antes no tenían. Si miras los coches autónomos, van a ser más seguros que los conducidos por personas. Elon Musk, el visionario detrás de Tesla y SpaceX, siempre ha defendido la idea de llevar la inteligencia humana a un nivel superior. Su proyecto Neuralink quiere romper las barreras físicas y llevarnos a un futuro donde la única limitación sea nuestra propia imaginación. Puede sonar a ciencia ficción, pero esto ya es una realidad. Piensa en lo lejos que hemos llegado desde el primer iPhone hasta el iPhone 15. Lo que vemos hoy con ChatGPT es solo la versión 1.0. Imagina lo que la versión 100 será capaz de hacer. El próximo gran salto será cuando la IA entre en el mundo físico. Ya hemos visto el Tesla Bot, una máquina que hoy parece un experimento, pero que en futuras generaciones podría parecer indistinguible de un ser humano. Estas máquinas no solo serán más fuertes y ágiles que nosotros, serán incansables, infalibles y eventualmente más inteligentes que todos los humanos combinados. Y si crees que la IA no puede superarnos, es hora de cuestionar esa arrogancia. La gente ya está descontenta porque mucho aprendizaje automático, la inteligencia artificial están eliminando muchos empleos. La gente empieza a preocuparse. Esas personas, su formación educativa, si no puedes, si no eres lo suficientemente innovador, si no eres lo suficientemente creativo, tu trabajo será reemplazado por muchas máquinas. La IA no es solo una moda, es una revolución. Está abriendo un universo entero de oportunidades para ganar dinero. Y quiero que tú las aproveches. Así que sin más rodeos, empecemos con la primera forma en la que puedes hacerte rico con IA. En los últimos años, han surgido herramientas de IA que están revolucionando la manera en que manejamos las redes sociales. Si sabes qué herramientas usar y cómo venderlas, puedes crear fácilmente un negocio de 6, 7 o hasta 8 cifras. Lo único que necesitas es encontrar clientes que quieran aumentar su presencia en redes sociales y ayudarlos a lograrlo. El uso de IA te da una ventaja competitiva, permitiéndote ofrecer servicios más eficientes y a un costo más bajo. Por ejemplo, herramientas como Tapeo pueden generar contenido para LinkedIn en minutos, aumentando la productividad de tus clientes de manera exponencial. Y eso es solo el comienzo. Para YouTube, tienes herramientas como BitIQ y TubeBuddy. Y para Twitter, HypeFury o Tapeo. Este tipo de negocio tiene bajos costos iniciales y puede escalar rápidamente. Y lo mejor de todo, es que puedes manejar todo desde la comodidad de tu hogar, con la ayuda de un asistente virtual y herramientas de IA. Otra manera poderosa de ganar dinero con la IA, es a través de una agencia de optimización. Recientemente hablé con alguien que tiene su propia agencia de automatización con IA, y me quedé impresionado por su modelo de negocio. Están ayudando a oficiales de préstamos a automatizar todo el proceso de solicitud y gestión de hipotecas. Desde la asignación de citas, hasta la actualización de los clientes. Este tipo de optimización, es algo que todas las empresas necesitan, pero pocas saben cómo implementarlo correctamente. Ahí es donde tú entras. El mercado está hambriento de este tipo de servicios, y la competencia es casi nula por ahora. Si te posicionas en ese espacio, podrías estar en la primera línea de una industria multimillonaria. Puedes cobrar cantidades significativas por ayudar a las empresas a implementar y optimizar procesos con IA, ya que les estás ahorrando tiempo y dinero. Durante los últimos 50 años, invertir en empresas tecnológicas ha generado algunas de las mayores fortunas de la historia. Y la IA es la próxima gran ola. Aunque muchas empresas de IA aún no son públicas, existen fondos de inversión especializados que te permiten invertir en ellas desde ahora. Un ejemplo, es el fondo de innovación de Fundrise, que te permite invertir en un portafolio de empresas tecnológicas y de IA que están marcando el futuro. Es una forma pasiva de generar ingresos. Simplemente inviertes y dejas que tu dinero crezca con el tiempo. Así te aseguras de que estás ganando en todos los frentes de la revolución de la IA. Construir un negocio de comercio electrónico nunca ha sido tan fácil. Y la IA está aquí para ayudarte a hacerlo de manera rápida y eficiente. Puede que pienses que el comercio electrónico y la IA no tienen mucho que ver, pero la realidad es que hay muchas herramientas que pueden ayudarte a identificar nichos, diseñar productos y lanzar tu tienda en línea sin necesidad de un gran equipo. Por ejemplo, puedes usar ChatGPT para identificar tendencias, MeetJourney para crear diseños y servicios como Printful para manejar la impresión bajo demanda. Todo esto te permite lanzar tu tienda en tiempo récord y sin los costos que antes hacían que este tipo de negocio fuera inaccesible para muchos. Por último, pero no menos importante, está el marketing de afiliados. Hoy en día cualquiera puede entrar en este negocio y tener éxito utilizando herramientas de IA que hacen todo el trabajo pesado por ti. Desde la creación de contenido hasta la gestión de campañas, la IA te permite automatizar casi todo el proceso, dejándote más tiempo para enfocarte en lo que realmente importa. Si eres constante y sabes qué herramientas usar, el marketing de afiliados puede ser una fuente increíblemente lucrativa de ingresos pasivos. ¿Y tú? ¿Qué negocio se te ocurre para ganar dinero o crear riqueza con IA? Deja tus comentarios abajo, estaremos respondiendo todos. Te invitamos a ver el video, la mejor conferencia para crear riqueza y abundancia de T Harp Iker. Este video tiene lecciones impactantes y el secreto mejor guardado de los ricos. Ya sabes, no es solo ganar dinero, es saber administrar y multiplicar ese dinero. Aprende ahora haciendo clic aquí.